Más periodistas. Más móviles. Más canchas. Más pasión. El superfútbol de Mitre se llama Super Mitre Deportivo. Con Gabriel Anelo. Por Mitre. Con la pelota otra vez para Romero. Romero de Sorda para Weigal. Está el gol. Tiró. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol Se fue tocando con Fabra, prosperando en campo enemigo. Con Fabra y con Romero que le pasó por detrás. El paraguayo fue al fondo del terreno junto a Paul Fernández. Se frenó y encaró para adentro. Tocó para Advíncula. Advíncula devolvió para Romero y Romero la tiró a la media luna. Era una asociación de toques azules y amarillos. La pelota iba de un lado para el otro por primera vez en la noche. Y en la media luna recibió el Chelo Weigar. Que le pegó con el revés del pie para colocarla abajo. Contra el palo derecho del arquero Cortés. Y decretar esta locura infinita de la bombonera. En una noche de Copa Libertadores de América. El público se saca la mufa. Se sacude la morra a los 11 minutos del segundo tiempo. Chelo, Marcelo Weigar pone boca a uno con lo conocido. Buenas noches, buenas noches. Gran saludo para todos. Comenzando el Super Mitre Deportivo. Como siempre, como cada jornada. A esta hora del nuevo día. Ya es miércoles, pero para nosotros todavía es martes. Porque le damos derecho. Estamos continuando una jornada de Copa Libertadores de América. Desde aquí, desde la bombonera. Y ahora ya con nuestra mesa de trabajo. Nosotros con Gustavo acá todavía en la cancha de Boca. Con todas las luces encendidas. Ya naturalmente sin público. Hace poquito más de una hora que terminó el partido. Pero siguen los ecos de lo que ha sido un muy buen triunfo de Boca. Y no lo digo por el rendimiento del equipo. Hablando de ecos, siguen sonando los cohetes. Por aquí cerca de gente que seguramente por el barrio está festejando, claro. Y no lo digo exclusivamente por el rendimiento del equipo. Gustavo se encargó de señalar que fue un rendimiento de Boca con altibajos. Pero sí, el resultado, el triunfo por un a cero. Y tal vez la actitud del equipo como lo más rescatable. Bueno, depositan a Boca en los octavos de final. Y ahora es tiempo de, de aquí hasta agosto, barajar y dar de nuevo. Eso ha sido lo más importante, me parece. Y fundamental. Aprovechó Boca el momento, el grupo. Un Boca en formación. Pero la verdad que hoy no ha sido un buen partido de Boca. Había sido un muy buen arranque de Boca. Estaba para golear Boca en esos primeros minutos. Lo extraño y lo difícil de analizar es el cambio, ¿no? Haber jugado 10 minutos tan buenos y de repente... Yo creo que Boca sintió la angustia de la lesión. El chico Langoni se lesionó a los 10 minutos, creo que fue a los 10. Sí, 12, me dijo Mariano. Y se fue llorando, angustiado, visiblemente angustiado. Y eso generó... Y sintió el golpe. Sintió el golpe, Boca. Vos lo notaste y lo notamos acá en la cancha. La gente quedó como aturdida. Los jugadores adentro de la cancha. Y no le duró 5 minutos a Boca. Ese es el tema, ¿no? Le duró casi toda la noche. Claro. O por lo menos el primer tiempo. Dudas a la hora de salir. Por eso la pregunta en la conferencia de prensa. Yo había visto un avance en ese aspecto de Boca. En los partidos anteriores. Como que empezaba a afinar la idea de salir jugando abajo. Hoy no hubo movilidad, hubo dudas. Habían arrancado muy bien los tres mediocampistas. Y después se fueron quedando. Después recuperaron en el segundo tiempo Paul Fernández y Medina algo de nivel. Varelas terminó reemplazado. Para mí poquito de Benedetto. Pero lo poquito de Benedetto siempre es de mucha calidad. Y determinante. Como le bajó la pelota a Oscar para casi convertir el 1 a 0 en el primer tiempo. Y Advíncula fue Advíncula en el segundo tiempo. Claro, claro. Pero poco en la primera parte también. Ahora vamos. Todo esto que propone Gustavo es para analizar. Es para analizar el tema físico, las lesiones. El tema de la salida de abajo de Boca. Que fue tocado por el Mirón en conferencia. El tema Benedetto. El tema refuerzos para barajar y dar de nuevo. Hay muchos temas. Pero quiero saludar a la mesa. Esa mesa de galanes que tenemos cada noche. Con todos los chicos ahí. Con el Cholo, con Eduardo. Con el Gaucho, con Marcelo, con Pilón. Bueno, toda la banda muchachos. ¿Cómo andan? Todos muy bien. Hola Negro. Hola Gustavo. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Quedate tranquilo Negro. Que ahí me dijeron los muchachos de prensa de Boca. Que hasta uno, uno y media. Se pueden quedar sin problemas en la cabina. Acá está todo prendido. Todas las luces. Qué bien manejado. Está todo fantástico. Yo escuchaba en el final de la transmisión cuando Gustavo le preguntaba a Carlos cuándo es la fecha octavos de final. Y me parece que la gran noticia. Y me parece que la gran noticia para Boca hoy es más allá de la angustia que genera las lesiones. No solamente las de hoy, sino también la de Rojo que se confirmó y que fue ayer. Que tiene tiempo para... Que hoy selló la clasificación. Yo creo que esa es la gran noticia para Boca. Porque ahora tiene dos meses para recuperar lesionados. Para rearmar el plantel. Si es que se van jugadores y llegan otros. Y eso le va a dar tiempo al mirón. Más allá que obviamente son importantes los partidos que vienen del fútbol local. Para tratar de ir afianzando una idea. Y buscando nivel en algunos jugadores. Pero me parece que el hecho de sellar hoy la clasificación a Boca le da un alivio muy importante. Yo creo que sí. Ya lo vamos a estar desmenuzando todo. Lo primero es, claro, ganar, clasificar y barajar para dar de nuevo. Y sobre todo recuperando futbolistas lesionados. Incorporando algunos otros. Almirón dijo que van a charlar detenidamente porque hay tiempo para hacerlo con los dirigentes. Pero también afianzar la idea de juego. Yo lo miraba a Gustavo cuando Almirón, en un momento del partido, lo preguntamos. ¿Lleva ya tres meses de trabajo? Un poquito menos. Le cuesta mucho la salida de abajo a Boca. Hoy sí, hoy volvió hacia atrás. Para jugadores de este nivel. No es algo que, a ver, ¿cuánto necesita Boca para salir? Hoy perdieron dos o tres pelotas que contra otro equipo de más jerarquía las pagás con gol. Y además es que se notaba que Colo Colo sabía de esa falencia de Boca. Entonces lo iba a presionar. Y en todo caso a veces le dejaba libre a Romero. Y cuando dividía ganaba el equipo chileno. Que no es un gran equipo. Que ha perdido incluso jugadores. O sea, es una medida de Copa Libertadores. Pero no de las más exigentes. Y ahí también lo que pasa es que Boca todavía no tiene muy aceitado el movimiento. Porque a veces termina siendo un volante central que se tira a lanzar con mejor pie que el arquero. Pero termina siendo un pase largo, ¿no? No hay una salida que mueva a todo el equipo, ¿no? Total, total. Me quedé pensando porque estaba hablando con la producción. No, quiero que Carlitos Torres además quede a micrófono abierto. Si les parece, chicos, para que cualquier cosa nos pegue el grito. Ahí está, mirá. Sí, Carlitos, recién oí una imagen de cómo se estaba retirando a Duíncula con su tema. Para mí es la rodilla, por lo que contaban ustedes, lo que vi por la tele. Y recién le costaba caminar cuando se iba con el médico. De hecho, tengo un poco de información y certezas en cuanto a los lesionados. Porque de a poco empiezan a aparecer, no los partes médicos, porque mañana van a hacer los estudios. Pero sí certezas por parte del médico de Boca Argemi. Lo de Advíncula es una distensión, como marcó Almirón también en la conferencia. Todo indica que es una distensión de ligamentos en la rodilla derecha. Igual le van a hacer estudios mañana para corroborar esto. Pero va por ese lado, es una cuestión ligamentaria. Y después muchas preocupaciones musculares. Lo de Langoni es en el isquiotibial derecho, confirmado un desgarro. Merentiel, aductor derecho, también un desgarro. Y Fabra y Figal terminaron con una fuerte contractura. Es decir, este partido termina arrojando cuatro lesiones musculares y una lesión ligamentaria. Sacándola de rojo, que tiene lógica por la lesión que arrastra a rojo, porque cuando uno tiene una lesión tan grave como la que tuvo Marcos Rojo, cuando vuelve, para protegerse inconscientemente, de la rodilla va cargando otros músculos y podía ocurrir. Y ha ocurrido, yo en otros que han regresado de una rotura de ligamento cruzado. Saco esa. Ahora, tala de Payero, hubo muchas otras. No sé, es un tema realmente analizar de boca, ¿no? El tema muscular. Yo no creo que ya exista la tensión de la crisis, de un equipo en crisis, como tal vez podía ser en algún momento de la era del negro y barra, ¿no? Que bueno, esa crisis, ese mal ambiente a veces genera la tensión y genera las lesiones. Hoy no parece ser ese el escenario de boca. No, porque de hecho se ve un equipo con una energía. Estoy hablando, porque ya veo que me salta el cholo, les conozco. Es bastante. Así no dije nada. No, no. Y ahora no me estás viendo. Todo, todo. Pero no importa, ya sé que no te estoy viendo, pero te conozco. A ver, hoy tuvo una actitud, una energía positiva en cuanto a ir por cada pelota. Tuvo mucha actitud boca, se trasluce o se tradujo. Cuando juega de local siempre es así. Eso no se ve como se juega de visitante negro, ¿eh? Es verdad. Con Ibarra, con el mirón. La bombonera no te deja caminar como cuando vas a Sarandí. Eso, eso quería escuchar, porque estoy de acuerdo. Se vio reflejado en Advíncula, si querés, y en Weigan, como los máximos exponentes. Pero dentro de un equipo que cambió buenas y malas, que tuvo muchos errores, la actitud, y esto lo ato a lo que dice Gustavo, no se ve un equipo angustiado como en otros tiempos. Entonces, ¿por qué las lesiones? Entonces, tenemos que ir a lo físico. Bueno, cambió el profe. Es que ahí, te digo, es un tema, es un tema, digo, lo tocamos ahora porque Carlitos estaba marcando la situación de Advíncula y entramos ahí, después vamos a desarrollar las cosas buenas de Boca y las no buenas. Y ahora mi cuestión, siempre hay que tener muchísimo cuidado en lo médico cuando uno opina rigurosamente, porque hay una parte en la que uno no sabe, hay situaciones que son complejas y no todos los cuerpos son iguales. Ahora, hay una parte en la que podemos profundizar y preguntarnos y tal vez estaría bueno que de Boca en algún momento lo expliquen. Es, no parece ser parte del estrés competitivo de la angustia, lo que me acaba Gustavo Lombardi y yo estoy completamente de acuerdo. En otro momento, hay veces que uno no se da cuenta y la cabeza juega y después se siente en el físico. Acá sabes que pareciera ser, pareciera, insisto con el potencial incluso. Un equipo que cambió su forma de entrenarse, más allá de que haya tenido el mismo proveedor físico y ahora vino el que ha tenido siempre el de confianza de Almirón y que el técnico le pide más intensidad y hoy el equipo lo está pagando porque hay muchos jugadores, ya excede lo que uno puede percibir como una casualidad, ¿no? Es probable, es probable. Bueno, de hecho Almirón en la conferencia lo reconoce, no es algo normal, no es habitual que te pasen estas cosas. Claro. Algo no está funcionando. En un partido solo, porque hoy fue tan claro, pero viene el arrastre, ¿no? Viene el arrastre desde estos últimos meses de cantidad de lesiones musculares. Pero hoy, Langonia a los 10 minutos, Merentiel apenas se entra, saco lo de Advíncula porque es ligamentario, pero sí lo de Fabra, lo de Figal que estuvo al límite y también al límite del partido anterior. Digo, para revisarlo, nada más, digamos, lejos de una crítica es mostrar algo que está claro, ¿no? Digamos, no somos ningunos eruditos nosotros para mostrar y destacar lo que está ocurriendo, pensando en lo que se viene. Lo de Langoni es angustiante como se fue él, angustiado, ¿no? Sí, además pensar que es un pibe, le cuesta, tuvo un año excelente el pasado, es cuando vos crees que te van a salir todas bien y de pronto empezás a sentir los golpes y es complejo asimilarlo. Y aparte vos volvés de titular para afianzarte en el puesto, queda una vacante, más allá que se lo había ganado con todo el plantel completo. Y te lesionás a diez minutos, esa angustia es lógica de Langoni y lo otro también es para tenerlo en cuenta. Y Almirón debe ser el primero en ver por qué y qué debe modificar, ¿sí? Porque eso te puede salir muy caro en la Copa Libertadores de América con otro tipo de rival, otro tipo de distancia cuando no tenés recuperación. No, perdón, ahí dije Monti o Carlitos, ¿por qué se arrimen? Porque por Branson debe estar saliendo la manada de elefantes, porque la verdad que... A ver, ¿me entiendes? ¿Cuántos vos me entiendes? ¿Qué esfuerzo? La primera pelota que tocó. Entonces vos podés decir, sí, un esfuerzo... Langoni, diez minutos, un pibe que... A mí cuando hay tantas lesiones creo que hay una parte de hacer, pero no puede ser todo, no puede ser todo mala suerte. Imagino, y para trabajarlo y después verlo. Capaz que entró frío, no sé. No, el jugador no entra frío, el jugador profesional no entra frío. No, bueno, pero ahora Gaucho... ¿Qué esfuerzo había hecho, Melentiel? Ninguno. Sí. O sea, ninguno. ¿Me dijiste algo por bajo cuando yo te dije que Boca cambió el preparador físico? Claro, lo cambió, pero digo, el preparador físico nuevo no tuvo tiempo de trabajar, creo que ayer fue la primera práctica. Claro. Pero a Girón algo advirtió, porque si Boca cambió el preparador físico en medio de competencias es porque algo advirtió. Bueno, y en un momento... ¿Puedo marcar algo? Sí, claro. Van llegando informaciones y quizás acá me pueda ayudar hasta Gustavo, que jugó al fútbol y podrá decir si esto es habitual o no. Me dicen que antes de entrar al campo de juego, en el túnel, cuando se da ese semicírculo, este círculo donde está la arenga, el que dio la arenga fue el preparador físico, no fue el capitán, no fue Paul Fernández, el que se puso en el medio del grupo y empezó a arengar... Hay muchos preparadores físicos que son así, el profe Coan, por ejemplo, a mí me tocó trabajar, en la época me tocó trabajar en River, el profe Coan, que era el profe de Almeida, él muchas veces que hacía la arenga cuando terminaba el calentamiento, Ortega, el profe de Simeone, era muy habitual que lo hiciera también, hay muchos profes que cuando... después la arenga en el vestuario la da un jugador, pero la arenga cuando termina un calentamiento, muchas veces en el campo de juego la da un preparador físico, es habitual esto. Bueno, la verdad que... No, la cara de los machos, yo te digo, no te lo va a decir porque es bueno, pero la cara que puso... No, pero me extraña que recién llegado, porque... Ah, eso es raro, sí. Sí, y ahí también, decía, hay que profundizarlo para ver, viste que también hay, a veces hay versiones en boca que se instalan y parecen irrefutables y hay que verlo bien. Pero fue dentro del campo de juego esto que cuenta Carlitos. Ah, no, bueno, lo que me cuentan también es que me mentiré la primera vez que se desgarra, digo, y esto también es un tema para tener en cuenta y que Fabra terminó mal. Sí, Fabra lo contó Carlitos recién. Sí, Fabra, al final, al final. Sí, sí, Fabra también. Ahora, lo del profe es, a ver, yo entiendo razonable y habitual que llega un técnico, se llama Almirón o se llame, como se llame, vos venís con tu profe, en Boca ya había uno que era, o que es Santela, Santela hijo, y se retrasó la llegada del profe por una cuestión de logística, pero el profe de Almirón siempre fue este que vino hoy. No, 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 pero en su momento creo, yo creo que Boca le dijo, tenemos un cuerpo de preparadores físicos encabezado por Pablo Santela, que ya había subido a primera cuando comenzó la pretemporada con Ibarra. Había llegado, porque en un momento, ¿te acordás que con Bataglia no estaban conformes con la preparación física? No, no, está bien, pero el primer preparador físico de Ibarra tampoco fue Pablo Santela. No, no, claro. Pablo Santela asume en la pretemporada de noviembre barra diciembre, y bueno, y se ve que Almirón notó algo y dijo, quiero traer a mi profe, y ahora le digo, yo no, Carlos. Yo no me te digo que cada técnico trabaja con su profe. Claro, eso iba, siempre, o sea, pero el físico es muy relevante. Dicho en la negociación, como bien marca Marcelo, se suma en la pretemporada de enero, cuando se sientan a negociar Riquelme y Almirón, y esto es información, dos aspectos que allanaron la dirección técnica de Almirón fue justamente el económico, porque consideran que tiene un contrato relativamente bajo, y la otra que fue el único de los entrenadores con los que se sentaron en ese momento, que aceptó que le eligieran el preparador físico, que le pusieran a Pablo Santela. Claro, que además lo que pasó es que el profe de Almirón no pudo llegar antes, porque estaba con problemas personales en España, entonces tenía que acomodar su situación. Bueno, pero por algo llegó, ¿no?, el profe de Almirón, más allá la negociación inicial con Almirón. Pues ahí puede haber una cuestión de evaluación, y después, más allá de que la evaluación sea excelente, vos llevas a tu preparador físico, no... Pero totalmente. Insisto, es preparador físico, aparte lo prepara de acuerdo a cómo quiere jugar el entrenador. Claro. Digo, hay una conexión, hay una estrategia, y eso es súper lógico. Bueno, pues, pongamos que hay cinco días de entrenamiento antes de un partido, pongamos que el lunes descansan y de martes a sábado, dos días es del entrenador, o dos días y medio, y ese medio lo comparte con el entrenador, y los últimos dos es casi del entrenador. Pero digo, en una semana no podés tener una idea distinta, porque si no, el jugador pasa esto, ¿no? Entrenar de una manera, con el profe, y después con el entrenador, para hacer los trabajos, y lo que quiere es otra, digamos, tiene que haber una mancomunión. ¿Que puede ser la de Almirón con el profe que ya está, Santela? Sí, lógicamente, se pueden poner de acuerdo y trabajar juntos, pero por eso es todo un grupo, porque los médicos tienen que pensar de la misma manera, porque el profe tiene que pensar de la misma manera, porque el ayudante tiene que ser, digamos, tiene que ser una línea de conducción, no puede haber altibajos durante una semana en la preparación de un partido. Y además tiene que estar totalmente de acuerdo. En este caso en particular, Almirón entra con la competencia ya rodada. O sea, porque si vos conformás un cuerpo técnico, y se va integrando de distintos sectores, y tenés una pretemporada, tenés amistoso, tenés tiempo, bueno, le podés dar horas de vuelo a ese cuerpo técnico. Que no sería legal, pero alguna vez los cuerpos técnicos también arrancan o se conforman así. Pero cuando vos entras con el campeonato armado, cuando vos tenés la exigencia de ganar, y además dirigís a Boca, no podés perder tiempo. Bueno, también hay mucho de lo futbolístico, yo lo de la salida de abajo, ¿qué es lo que dijo Almirón cuando le consultaron? Creo que alguien le preguntó si era necesario realizar la tarde. ¿Sabés qué dijo? ¿Qué dijo? Ganamos 1 a 0. No, bueno, pero claro. ¿Dijo eso? ¿Sí? ¿O no dijo eso, Carlito? No, pero hay una parte en la que dices... Sí, algo como que arrancó en el arquero, ¿no? ¿Le cuestionó o le marcó? No, en realidad lo que dijo Almirón es, que yo estoy de acuerdo, jugadores de este nivel, en este equipo tan grande, dijo Almirón, tienen que estar acostumbrados a arriesgar. Y yo creo que tiene razón, pero que no están acostumbrados. Sale mal, sale horrible. Bueno, necesita... Esto que decía el Cholo también aplica... Yo no puedo creer que le salga tan mal, ¿eh? A jugadores de este calibre. En el primer tiempo... Está difícil, muchachos. Corrió mucho riesgo, Boca, ¿verdad? Ahora, permítanme, yo lo escuchaba a Gustavo, Gustavo, una eminencia. Pero yo me entusiasmo, ¿viste? A veces cuando se dan la pelota entre sí, qué sé yo. Yo creo que el segundo tiempo de Boca, después del gol, fue de lo mejor que yo vi con Almirón. Veinte minutos, ¿eh? Veinticinco. El equipo empezó a construir, jugó. Sí, sí, sí. Hoy, el mejor partido. ¿Tanto? Sí. Miren después del gol de Boca, donde ganaban todas las divididas, la segunda jugada eran de Boca, los volantes empezaron a jugar. A ver, ustedes me dirán, ¿qué viste? Bueno, Almirón destacó a los volantes. Almirón destacó a los volantes. En esos veinte minutos... De mí fue mucho mejor el partido de juego Boca en Chile que el de hoy. Y ¿sabes qué me parece a mí? Que Boca fue otra vez... Junto Paz, Romero fue de diez. Sí, pero pará, porque si no te van a poner el violín como anoche. Está hermoso. Escuché el problema y me gustó mucho. No, ¿sabes? A mí me parece que Boca volvió a ser un equipo de jugadas más que de juego. De momentos más que de partidos. Porque si vos, por ejemplo, analizás el primer tiempo, lo escuchaba atentamente a Gustavo, en los primeros diez minutos, decís, bueno, hoy Boca golea y es una fiesta en la bombonera. Con tres asistencias de Benedetto sensacionales repletas de calidad que no se cuentan, porque viste que en el mundo de las estadísticas las asistencias se cuentan cuando terminan en gol. Y después se apaga y lo presiona, colocó, le roba la plata en el medio, le llega. Y en el final Boca otra vez. En el final del primer tiempo tuvo las dos chances de Romero. Lo hace figura al arquitecto. Entonces vos decís, si vos ves el compacto, lo que no hay que hacer, como diría Bielsa, Boca debió haber ganado hasta por más goles. Ahora, después cuando ves el partido completo y ves el juego, a Boca le faltó más consistencia y más cambio de ritmo, más allá de que en algún momento lo hizo Medina, también lo hizo Díncula, pero más en equipo y en todo el partido. O sea, sostener esas ideas de jugadas profundas, pero con juegos. ¿Me explico? Sí, Boca, los partidos son muchos partidos en sí. Los primeros dos minutos fueron un desastre de Boca. No, está bien, tampoco de abajo, y tampoco son doscientos partidos. de tres a, en el minuto tres, al minuto diez, sí, del minuto tres, al minuto diez, apareció Boca vasallante, después, el Colo Colo. Del diez hasta cuándo, después. Después todo el primer tiempo lo presionó, como dijo Gustavo. Del diez al cuarenta y cinco. Hasta los cuarenta, le generó, lo dejó al desnudo, porque encima Boca manejó mal la pelota, mucho error de pases. Ahora, después del gol de Langoni, que es una gran jugada de Boca. De Weygan. Perdón, de Weygan, que es una gran jugada de Boca. Puedo hacer, quiero el negro, uno me va a bancar. Yo vi algo, quiero una exageración. Hay que tirar ese piolín. Pará, pará, pará. El gol fue un golazo. Negro, 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 la puedo bublear. Dale. La puedo bublear. Sí, sí. Era, era para vos. El, el chelo pa' bar fue, ¿no? ¿Cómo la cortó? No escuché esa parte. Me hizo acordar. Me había ocurrido. Perdóname por la exageración, fue el chelo pa' bar. Pero pará. La cortó, qué golazo. Hubo una jugada previa de Fabra, Advíncula por izquierda, Romero de 10, la pincha. Paul Fernández. La tocaron 10 veces. ¿Cómo no estabas jugando de 10? A vos te encanta el juegue de 10, no estabas jugando de 10, estabas jugando más adelante. ¿Quién? Romero. Sí, en realidad nunca jugó de delantero. Romero jugó de 9. En el segundo tiempo era el mejor momento de Boca para mí. Primero entró tirado a la izquierda, que hizo un par de cosas, se perdió un par de goles en primer tiempo. No, no les sorprendió a ustedes. No les sorprendió a ustedes que el cambio... Cuando jugó por adentro, para mí jugó mejor Romero. Cuando selecciona Langoni, ¿no le sorprende el ingreso de Romero? Porque la verdad Romero hasta aquí casi no había sido... Pensé que iba a entrar Riasco. Por el Mirón. Claro. Lo que pasa es que para mí lo puso el extremo de lo que jugaba Langoni. Para mí también. Para mí también. Yo pensaba que iba a entrar Riasco, que lo tuvo mucho más en cuenta el Mirón que a Romero. Para mí está bien que juegue Romero. A mí me gusta Romero, pero me sorprendió que haya entrado. Más al medio. Más al medio. Más al medio. No tiró allá en la puta, que no gana en velocidad, no es un tipo que... Está bien, Polaco, pero no fue así. Jugó de extremo como Langoni. Sí, sí, sí. Primer tiempo. Segundo tiempo se tiró más para adentro. Yo creo que al Polaco le gusta que pasen las cosas que a él le gusta. Segundo tiempo para mí se tiró mucho más para adentro, Romero. Sí, sí. Segundo tiempo se tiró para adentro. Ah, por eso te digo. En el mejor momento que yo vi... A ver, ustedes me dirán, Polaco le está agregando 70% de IVA. Puede ser. Ahora, el gol. Y si juntaron 15 pases. En toda... El gol fue un golazo. Desde Batavia, que no hacen una jugada así. Yo te digo algo, cuando Langoni, que jugó poco, y Medina, toman la pelota en Boca y hay una sensación distinta. Bueno. No me dejes mentir, Gustavo. No, 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 totalmente, totalmente. Las plateas... Y esos ratos, pocos pero buenos de Boca, demuestran que... Que Boca está para hacerlo más tiempo. La pregunta para ir mejorando es ¿Por qué no lo puede hacer más? ¿Por qué necesitó del gol para tranquilizarse? Muy bien. Ante este rival, ¿no? Y ante una situación relativamente cómoda que tenía Boca. Porque no es que tenía que ir a buscar un resultado. Hasta con el empate hoy se clasificaba. Claro. Con tiempo para clasificarse y desarrollar su juego. El resultado del Monagas le jugaba a favor. Digamos, estaba todo dado para que sea un partido tranquilo. Y me llamó, nos llamó la atención cómo Boca se metió en un lío sin querer. Lomba, el rival de Boca es Boca. Siempre. Claro, totalmente. Porque hoy no tuvo rival. No, hoy no. Claro. Porque la verdad que fue muy poco lo de Colo Colo. Y además con muy poca imaginación para el último toque. Hubo momentos que presionó, que robó alguna salida. Recuerdo el primer tiempo de Varela, que mira dos veces a un lugar. Y entonces estaba cantado que vive para ahí. Y se la roban y no pasa adentro. Que no llega a cerrar o queda medio enganchado Figal. Y resolvió muy mal. O sea, tiene mucho pibe Colo Colo. Es un equipo que no lo rompió el año pasado. Y además, esto me lo contaba nuestro amigo Marcelo Espina, perdió varios de los jugadores más importantes. Entonces, no tenía un buen final. Entonces, en ese lugar, Boca hasta podía jugar más holgado. Yo lo que creo también es que Boca hizo lo que debía, en el sentido de que lo pragmático de los números está clasificado una fecha antes, la gente se va contenta, pero todavía... A ver, se ve la mano de Almirón, pero no se ve un equipo de Almirón. Yo estoy de acuerdo con el Cholo. Y Gustavo creo que también. Sí. De alguna forma... Se ven los trazos, pero no se ve la pintura de eso. Se empieza a percibir que quiere, se vieron algunas cosas, la vara estaba muy baja, pero todavía, si yo te pongo el equipo y no te digo quién es el entrenador, vos no decís un equipo de Almirón. No, no, no lo sabés. Hoy en un momento creo que lo dijimos, como salía jugando Boca, decimos, Almirón todavía no llegó a Boca. Sí, pero ahí cuando... Almirón nunca estuvo en Boca. Cuando en la conferencia de prensa, él dice, tienen que estar acostumbrados a arriesgar. Y yo ahí recojo el guante y digo, pero la verdad es que tienes razón. Claro que sí. ¿Cuánto les puede costar a tipos que juegan en Boca que el 5 se ponga entre los centrales, se abran los dos y saben jugar? Sí, está bien, pero también tenés que darle un movimiento. Porque si no es que se la den a los compañeros y listo. Y vos fíjate también que una cosa que pasaba, en el... A ver, la mejor versión de Almirón es Lanús. Digo, en ese Lanús, el iniciador era Monetti. ¿Sí? Y entonces ahí retrocedía algunos pasos como tercer hombre Marconi, y ahí empezaba a gestar y lanzaba a los laterales. Boca no tiene o no termina de confiar en esa primera salida de Romero. Entonces muchas veces sale un volante central, o iba a Polen en partidos anteriores, a iniciar de ahí. Con lo cual vos perdés un elabón de juego en la salida y te obliga a lanzar más rápido. Hoy venía Varela. Bueno, eso, negro. En Lanús no iba Marconi a sacarse la Monetti. Hoy los centrales, Figal y Valdés, estaban en la misma línea de Varela. Y no prosperaba. O sea, le perdió varias pelotas Boca. Y bueno, Valdés está volviendo, y hoy coincidíamos que Figal no fue el mejor partido de Figal. No, no fue el mejor partido de Figal. Tuvo un par de cerrar muy bien, pero en general no fue un buen partido de Figal. Valdés está volviendo, y además Gustavo, dicho muy respetuosamente, todavía no llegó, ¿no? Digo, está volviendo, todavía no llegó la jerarquía. No rindió todavía lo que... Exacto. No, Valdés, no. Bueno, Polaco, ¿querés ir al Info y seguimos un ratito más? Pero por su vez. ¿Sigue todo el sentido ahí? No, estamos con los duendes de la bombonera. Quedó el sereno y nosotros. Me escriben que no hay problema, ¿eh? Que hay... Los duendes de la bombonera. Hasta la una. Intensión de tiempo. Hasta la una. Para vos, ¿eh? No, mirá que hoy problemas hubo de sobra, ¿eh? No, tranquilo, tranquilo. Ahora nos cuentan. Lo vi, lo vi, esperá, hoy lo vi enojado a lomba. Apa. Tres. No, por otras cosas. Imaginate. Nada que ver con nosotros. Imaginate. Nada que ver con nosotros. Bueno, vaya, Polaco. Sí, como no. Vaya y venga. Vaya y venga. Allí, pues volvemos. Super Mitre Deportivo. Mitre Informa Primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. La hora cero treinta y cuatro minutos, el cielo cubierto en Buenos Aires, dieciocho grados la temperatura. Aumentan los sueldos del Poder Judicial. La Corte Suprema determinó una suba escalonada de veintisiete por ciento. El máximo tribunal tomó la decisión basada en los niveles de inflación que registra el país. Será nueve por ciento en abril, otro porcentaje similar en mayo y el último en junio. Mañana jueves habrán nuevos paros escalonados en el subte. De cinco treinta a diez no funcionarán las líneas D y H. De diez a catorce treinta se interrumpirá el servicio en la línea E y el premetro. De catorce treinta a diecinueve el paro se cumplirá en las líneas A y B y la línea C no funcionará desde las diecinueve hasta el cierre. Recordemos que los metros delegados reclaman por la apertura de paritarias y mejoras laborales que incluyen dos francos semanales. Dieciocho grados la temperatura en Buenos Aires, el cielo cubierto, noventa y tres por ciento la humedad. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar Super Mitre Deportivo, en Mitre. Bueno, aquí continuamos, ¿eh? Continuamos con el Super Mitre Deportivo, con toda la mesa de trabajo en la radio, con nosotros todavía en la bombonera. Qué lindo poder compartirlo con ustedes a esta hora de la noche, cero treinta y seis minutos, ya es miércoles, ya es el día de River, ¿eh? Porque Pilón hoy va a contar secretos de este River, ¿eh? Piloncito querido, Paulo. Piloncito. Secretos. No sé si hay tantos secretos, pero sí va a llegar un fluminense golpeado por algunas cuestiones. Ganó el fin de semana, ¿eh? Sí, ganó, pero, por ejemplo, en el sector izquierdo tiene muchos problemas para armar la defensa. Por el sector izquierdo. No solamente por la salida de Marcelo. Ahora, Paulo, ¿al final River juega a cancha completa? Sí, sí, señor, incluso con más público que el sábado. ¿Por qué? Porque se va a estar inaugurando la tribuna inferior Belgrano, es decir, va a tener ochenta y seis mil espectadores. Bueno, bueno, fantástico. Enseguida lo ampliamos, si le parece al polaco y a todos los chicos, porque está bueno el tema River. Se viene una final, ¿eh? River fluminense es una final. Quiero, polaco querido, quiero tocar de vuelta con Carlitos Torres, que tiene más cosas de boca. Yo no sé si, creo que se han ido todos los jugadores de boca, ¿no, Carlitos? Sí, sí, el micro ya volvió para el hotel Intercontinental, ya los jugadores han quedado liberados. Más allá de este panorama físico que contábamos y que se va a ratificar mañana con los estudios médicos, quiero marcar una cuestión que excede un poco lo futbolístico, pero que no ha estado para nada bueno en esta jornada. Muchos enfrentamientos, algunos de gravedad entre los hinchas de boca y de colo-colo. De hecho, Fede, vos escuchabas unas detonaciones recién y no eran festivas, sino que tiene que ver con que la policía tuvo que intervenir entre los hinchas de boca y de colo-colo. Ah, la flauta. No solo enfrentamientos acá, en la zona de la boca, sino también en Puerto Madero y la 9 de julio. ¿Puerto Madero? Sí, porque en Puerto Madero estaba concentrado el plantel de colo-colo. Ah, estaban en el hotel. El tema, Fede, que había, creo, 2.300 entradas para los hinchas de colo-colo y vinieron casi 5.000 viajaron desde Chile. Entonces, ¿cómo hacías a sostener toda esa gente ahí en Puerto Madero y en esa zona? Lo obligatorio es 2.500. Bueno, ponerle 2.500, pero digo, la mitad se quedó sin entradas. Sí, y te agrego con respecto a esto que dice el gaucho, que obviamente los incidentes no se dieron después del partido, ni en la previa, también en el ingreso, por esto que menciona, porque varios tenían tiques truchos, y obviamente, ante el ingreso, empezaron la represaria para poder retirarlos de la cancha. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Sí, me parece que tiene que ver con una cuestión de liderazgo, si se puede llamar así, entre comillas, porque, bueno, por ahí me marcan que colo-colo en Chile, bueno, es una de las hinchadas picantes, así le llaman, y fue como una confrontación de decir, bueno, a ver quién es más guapo acá. También, Fede, se volvió a ver, en algunas imágenes, lo que ya había pasado en algún momento en el Monumental, hinchas de colo-colo en este caso, rompiendo los billetes argentinos. Billetes de mil pesos, sí. De mil pesos, obviamente cargando por la economía. Hay algunos que están pegándolo ahora, ¿no? La Argentina. Pero así es, había mucho malestar por ese tema también. Bueno, es de nunca acabar, ¿no? Sobre todo esta rivalidad increíble. Bueno, Carlitos, de lo futbolístico, ¿qué quedó? A ver, mañana el plantel va a entrenarse, el sábado juega a las 20 contra Lanús, un equipo lógicamente enmendado y con muchos parches a partir de estas lesiones, seguramente veremos un equipo alternativo. Bueno, vos sabés que hay un tema, Polaco, Cholo, Marce, Pilón, Gustavito, todos dijeron en la previa que Benedetto tenía una chance más, que era la de hoy. Pero hoy se lesionó Merentiel, además. Va a tener varias más ahora. Pero también, si hoy hubiera sido, si hoy aprobó o no aprobó. Yo creo que, a ver, ahí, ahí, pero tuvo dos o tres rasgos distintivos, pero los diferencian de los demás. Bueno, pero esos dos o tres rasgos, Pola, son los que lo ponen de titular todos los partidos. Porque en definitiva juega por esos dos o tres rasgos. El tema es si... Eso habla también del reto, ¿no? Claro, tiene que salir de esos dos o tres rasgos para volver a ser, claro, mínimamente el Benedetto. Capaz que, no sé, ahora la lesión de Merentiel lo pone en otro plano de confianza y sabe que no tiene, tal vez, un rival. Porque Vázquez, me parece que de los tres es el que más alejado está. Dice, bueno, ahora tengo dos o tres partidos para jugar yo y vemos el mejor Benedetto. Vamos a ver qué puede ocurrir, ¿no? Sí, hay otra parte también que... Yo creo que Almirón le da rodaje porque él lo quiere recuperar y sabe que tiene jerarquía. El tema es que lo pueda recuperar pronto, ¿no? Es que más jerarquía. Sí, depende de Benedetto. Ya no depende ni de Almirón, ni de Riquelme. Ya toda la muestra de confianza que se le podían dar, se la dieron. El tema es que es una cuestión que está entre él y su vida particular. No sé por qué está tan señalado Benedetto. ¿Pero señalado por quién, Cholo? En general. Bueno, porque el 9 de Boca... ¿Quién es el que puede vender camisetas a la figura de Boca? ¿Benedetti, si no anda bien? Y de hecho, justamente eso iba a decir, el 9 de Boca tiene una evolución más exigente que en otros clubes. Ahora no sé si el 9 de River la tiene tanta como Benedetto. Tal vez por su perfil, tal vez porque llegó para ser el que vendía camisetas o el nuevo ídolo en un lugar vacante. Y después por un montón de factores. Algunos futbolísticos, como penales cerrados. Algunos de actitudes, como un liderazgo medio forzado que lo terminó autoboycoteando. Y también por alguna discusión interna. Esa famosa charla previa a la Copa Libertadores que él mismo la blanquea. ¿Qué hizo? Que Izquierdoz está en España y en silencio hace mucho tiempo. Y él más cuestionado, señalado y ya sin esa ovación en entrar a la bombonera. Ahora, yo me parece que estamos todos de acuerdo que si a Benedetto le da 5 partidos. Por un momento estuvo suspendido y después lesionado. Y con un equipo que no tengo que juegue para él, pero que lo asista. Es el mejor 9 de Boca por escándalo. Por escándalo. Ahora, ya sé, digo, sacando algún intermedio de algún descanso, jugó 5 o 6 partidos seguidos. Sí, jugó, jugó. De hecho está jugando. También, pero usted, bueno. A ver, Merentiel ha hecho goles y es un deantelio importante. Y si querés, en River, ahora después lo va a desarrollar, Paulo. Pareciera estar en duda Beltrán o Borja. Más allá que para mí el titular es, o ha hecho más méritos Beltrán. Ahora, yo creo que cuando ves la calidad y lo que es, cómo se integra el equipo y hoy los 3 pasé gol que hizo Benetto está por encima de todos los 9 de Boca. Pero la duda por ahí es nuestra, para Almirón el 9 de titular es Benedetto. La duda es nuestra, ¿no? Yo creo que tal vez también confía más Almirón en Benedetto que Boca en Benedetto. Sí, pero además hay que ver qué quiere Benedetto. Parece el moco, pero no lo es. ¿Quién es técnico de Boca? Parece el moco, pero no lo es. ¿Quién es técnico de Boca? Almirón, por eso juega. Pero, digo, me parece que... Me gusta que se peleen entre ustedes. Confía más Almirón en Benedetto que Boca en Benedetto. Porque Boca quizás integra todas las cuestiones que va sobrevolando con mucho cuidado Carlitos Torres, ¿no? Pero, pará, Almirón es lógico que lo quiera, porque recién llega. Es lógico, natural, que quiera recuperar a un jugador como Benedetto. Pero Almirón tiene que enfrentarse al lastre que viene arrastrando Benedetto, mucho más allá de su llegada del club. Benedetto, la última temporada, jugó peleado con él mismo y con la vida. Vivía peleado. Le hizo el gol a River, mejoró un cachito, anduvo bien tres o cuatro partidos, cinco, ponele. Salió lesionado. ¿Patronato? De nuevo, de nuevo. Si no terminó jugando el campeonato. Y de patronato fue este año. Y vuelve contra patronato, se le trae goles. Y de nuevo, de nuevo. Entonces está. Hay algo, hay un entuerto. Ahora, después cuando se relaja o cuando se escapa de ese entuerto, de andar a las piñas con Zambrano y todo lo demás, porque eso claramente es el reflejo de un estado de ánimo. Pero ¿cuándo prescribe? Hace un año se va a reír. No, no, pero... A menos, como dijo Zambrano, los compañeros todavía se las siguen cobrando. A ver... No me gustan las condenas perpetuas. No, pero no son condenas. Estoy en contra de eso. Estoy diciendo que el mejor jugador del plantel de Boca es Benedetto, sin ninguna duda. Recién lo que decíamos con Gustavo, los dos pases o tres pases que da hoy, el que da... El de cabeza es una genialidad. No, pero... El de cabeza es una genialidad. El de medio giro, el de medio giro a la derecha. ¿Alcanza para aprobar o no? Bueno, ahí está. Después tiene que... Bueno, ¿con quién compite? ¿Cómo jugó Vázquez? ¿Y qué le pasó a Menetier? Si de esas tres jugadas, dos terminaban en gol, la que le sacan en la línea Romero y alguna más, hoy estamos hablando de otra cosa. La de Romero que le sacan en la línea es increíble, ¿eh? Y ahora, Negro, la parte de Benedetto hizo todo bien. ¿Entendés? O sea, digo que después no se resuelva, tiene que ver por la ejecución y por la defensa del rival. Dentro del contexto, jugó un partido bastante aceptable para como viene. Es que volvemos a lo mismo. Boca hoy fue un equipo de compacto. ¿Cuánto le pone? Y seis, pero ¿sabes qué? Ahí, Negro, me lo voy a decir haciendo un mea culpa, si querés. Yo mucho tiempo he participado en la calificación en medios gráficos. ¿Por qué? Porque hay una calificación de equipo ganador y otra de equipo perdedor, y hay una calificación que también tiene que ver con la resolución o el final de las jugadas. Yo te puedo decir que Benedetto, esas tres jugadas son perfectas. Y va a tener probablemente seis puntos. Si esas tres jugadas terminaban en gol, y que dependía de la ejecución de su compañero, tenía ocho. ¿También es la contradicción? Pero eso es así, Cholo. Pero si Rojas... Bueno, pero su parte la hizo tan bien como si el compañero lo hubiera metido. A eso voy con la dificultad que a veces tienen los puntajes. El resultado es determinante, ¿eh? Porque si Thompson, no me acuerdo si Thompson o Rojas, tuvo mano a mano acá que en el segundo tiempo mete el gol y empata, se arma un lío bárbaro. Todavía está la gente acá. Y el análisis para Boca es otro, totalmente distinto. Y si en el primer tiempo aprovechaba algún error de Boca, y había otro tipo de delantero, digamos, es así. Es así, pero bueno, Benedetto también ha jugado no solo este partido, sino otro, no logra hacer un partido completo, ni dos partidos seguidos, completos buenos. Eso es verdad. Y hoy no tuvo los 60 minutos, bueno, 60 minutos en buen nivel. Tal vez lo que se potencia, porque tampoco tiene un rival, más allá de que Benedetto ha hecho goles y entra una energía especial, tal vez se percibe, y esto puede ser un perjuicio, porque tampoco se puede jugar con la chapa. Viste esa calidad que uno le ve y esa lucidez a Benedetto, que seguís pensando en la versión de póster, o hoy los piden, dirían, en la versión de fondo de pantalla de celular. Y quizás ahí se supone injusto, porque decís, bueno, ¿cuánto hace que Pipa no es ese jugador que gana partidos que lo supo ser con Guillermo, que lo supo ser en otra época, no? Ese es el mejor de la Argentina, ya no solo el de Boca, no? Por escándalo. En la comparación, digamos, es el mejor 9 de la Argentina, si se parece mínimamente a aquel, Benedetto. El tema es que hoy, como Benedetto no está en ese nivel y no está haciendo goles, el esfuerzo de Merentiel, lo que Merentiel hace para el equipo, lo hace competir y creo que a veces le hace ganar la posición. Sí, y también la cuestión de la presión, perdón, Negro, porque en un momento te contaba el cuerpo técnico anterior que tal vez quería, esto es, digo, no voy a ponderar las charlas técnicas donde no pierde nadie, ¿no? Pero que quería presionar un poco más a los rivales y Pipa no es de presionar. Pipa hace un poquito de sombra, se acomoda al equipo y después deja que vengan los volantes. Hoy robó un par de pelotas, eh. Está bien, una que va al costado y... Hoy robó un par de pelotas. Pero digo, no es un tipo, a ver, no es, no tiene el rasgo de Julián Álvarez, ¿sí? No es Beltrán. No es Beltrán. No tampoco Beltrán. Pero tiene más... Como rasgo. Merentiel te lo da un poco más. Pero bueno, está bueno, perdón, engancho un poquito con lo que decía Gustavo recién, que analizarlo más allá del resultado. Ponderándolo, entendiendo que es muy importante, pero no debería ser que a veces el resultado cambie por completo de análisis. Y hay un partido de los últimos de Boca, que estoy convencido cuando le ganó a Argentinos Juniors sobre el final, que tuvo una mirada general que hubiera sido muy distinta, muy distinta, si Boca no la embocaba en la última jugada. Ahora, muchachos, esto de Benedetto, que estamos analizando... Otro tema es el 5 de Boca, eh. Carlitos Torres, creo que tiene información acerca de Campuzano y la vuelta. Sí. Yo no sé si está tan conforme con Varela. Sale bastante seguido para ser 5 de un equipo, ¿no? Sí, señor. Bueno, de hecho, en la semana, uno de los trabajos habituales del entrenador es esto de que Figal se abra por un lado, Valdez se abra por el otro, y que el jugador de salida sea justamente el 5. En este caso, Varela. Empezó a practicarlo previo al partido con Argentinos Juniors. Esa semana me dicen que no le gustó para nada lo que hizo Varela. Por eso Varela, si ustedes hacen memoria, no jugó con Argentinos Juniors. Y ahora juega porque no encuentra el sustituto, porque X tampoco lo convence, pero yo sé que está bastante disconforme. Para él es un puesto clave trascendental donde Varela no está cumpliendo con lo que él pretende. Por eso me parece que después de mitad de año va a perder lugar en el equipo. ¿Cuándo regresa Campuzano? Después del 30 de junio. Ah, pero podría jugar en octavos de la Copa, no en el campeonato. Exacto. Yo te voy a decir algo y esto es un poco información y un poco opinión. Yo no creo, si viene Belmonte, sí, yo no creo que Varela pierda el puesto con Campuzano. En agosto lo hablamos. ¿Sabés qué? Voy a hacer el mismo anunciado que hiciste vos. Belmonte no es un nombre así nomás. No, bueno, ya digo porque es un nombre que se mencionó mucho. Yo no creo que Varela pierda el puesto con Campuzano. Igual un poco de Belmonte. Una mezcla de información y de opinión. Bueno, una mezcla de información y una mezcla de opinión. Bueno, yo creo que es probable que Varela pierda el puesto. ¿Pero con quién? Hay que ver con quién. Pero me parece que no termina de cerrar y si querés nos plantea el debate. Viste que Boca genera la exageración. Yo tengo un amigo que un día entró un pibe, jugó de 10, la pisó con botines negros y dijo vi a Riquelme hoy. Entonces viste que Boca genera esa exageración y a veces te da temor a caminar por las banquinas. Ahora más ya de eso y de la chicana que se ve que no picó se habrá sacado el auricular justo. Sí, sí, no estoy escuchando. ¿Cómo es? Era Aromolinas era. Por eso. Pero no le quise pegar al pibe. Era para chicañarte. No, hablando fuera de broma. Digo, a veces viste que vamos en la exageración y Boca te lleva que es más difícil que en otros clubes. Pero también te sube y te baja. Yo creo que en Boca, si puertas adentro, no termina de seducir el juego de Varela. Y recuerdo algo de hace un par de años cuando alguien dejó filtrar que era más del estilo gago como si esto fuera un defecto. ¿Por qué? En Boca, en el Consejo de Fútbol, por ejemplo, están Chichos Erna y Cassini, que eran cinco otros estilos. Ahora, desde ahí gusta Campuzano a Almirón. Y yo les digo a ustedes, hay un momento en el que pareciera cuando viene Campuzano llega redondo, ¿no? Campuzano la rompió en Boca. Ahora, yo te hago una pregunta, Chucho, hoy estamos discutiendo mucho. Vos decís que en Boca por ahí no gusta tanto Varela, no sé bien la palabra que utilizaste. Ahora juega con todos los técnicos también, ¿eh? Sí, pero fíjate que qué está diciendo Carrito Torre, que tal vez sale y están buscando un cinco. Hay un cinco que van a repatriar y un cinco que van a buscar. Con lo cual, si Varela fuera el cinco inamovible no van a buscar a nadie. Déjame hacer una aclaración. No sé si que no gusta, sino que no lo ven tan crack como muchos creen. Ah, bueno, bueno. Si quieren, no lo ven tan crack y en el camino entre no gusta, porque tal vez es muy severo, no enloquece el juego de Varela. ¿O no? Le trajeron a Rolón, volvió al X Fernández y sigue jugando Varela. Pero yo también, a ver, a mí me gusta más Varela que Campuzano. Ustedes no saben quién apareció. ¿Qué? ¿Quién apareció? Qué alegría que haya aparecido. A ver. Dice, esto es peor que la era de Jorge Jabeher. ¿Quién puede haber sido un exagerado? Y eso que hoy fuimos críticos, ¿eh? De este Boca. ¿Pero quién? Jabeher se fue, se fue en un baúl después de la Iperayunta, ¿eh? Se ve que está muy bien porque apareció con todo. Porque si él aparece chiquitito, viste que, o tira alguna cosita. Ah, ya sé quién es. Él juega fuerte. Él juega fuerte. Geano. Sí, se apareció con todo. Me encanta, me encanta que haya aparecido. Y hoy fuimos muy críticos, Lomba. Dijimos que esto es que para acá hay que dar de nuevo porque no llega, no llega a agosto así, ¿eh? El, 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 digamos. No, tiene hasta agosto para... Para renovar esto. Y... Hoy fue, hoy fue. Creo que tiene que dar un salto de calidad, digamos. O con este plantel y el salto de calidad en todo caso es más meses de almirón, más trabajo, más salida de abajo, mejores niveles individuales, mejores grupales, tal vez la incorporación de alguien. Digamos, la, la gran noticia de Boca es que hoy, 7 de junio, aseguró la, la, la clasificación y puede pensar hasta agosto, no, sin preocupaciones. Esa, esa creo que es la... ¿Quién, quién tiene esa chance? Sí. Nadie. En los papeles que... Claro. Y sí. Yo, perdónenme, pero que soy, siempre tuve una mirada muy, muy crítica de Boca. Para mí Boca hace años, o sea, que está en un nivel chato, mediocre, de bajo vuelo, sin creatividad, sin, sin una novedad en el juego. Oíste un equipo que no se recicla, pero hace con, este, con Almirón, con Bataglia, con Ibarra, después sale campeón y es valorable, es muy valorable, la verdad, también, las dos cosas, ¿no? Ahora, yo vi ahí 15 minutos, ¿es poco? Sí, muy poco, 20 minutos, después del gol, donde un rival que no reaccionó más, porque con lo cual al principio, primer tiempo lo apretó, lo presionó. que hay cosas, Pola, hay cositas, ¿viste? que hoy, ¿no ves el gol, el gol, donde hay 5 o 6 pases seguidos, o más, creo que me quedo corto, y eso no se ve en Boca. Yo creo que lo que más rescata, hace años de Boca, es una actitud, una actitud distinta, de local tiene una actitud que te come, y eso está bueno. Sí, está bien, perfecto, bueno, perfecto. Después, después yo creo que hay que cambiar características de uno, acá sacando a Mery, entre los 10 y los 40, pero en el tiempo no te comía. No, no, me refiero a que no, no lo da por perdida, y después hay que ver las características de los jugadores, si vos querés algo grande, hay que ver muchas cosas, yo creo que salvo Langoni, y Medina, después todos jugadores iguales, lentos, parsimoniosos, cancino, un ritmo distinto. Yo creo que Figal, también es un jugador de categoría. es de categoría, rojo lo va a ser, lo es, es importante que vuelva, el arquero es de categoría, Benedetto es de categoría, pero bueno, después hay que alinear, y jugar, y asociar. Por eso hablamos de las lesiones, porque Langoni parece ser de ese grupo, pero claro, todavía apareció, se lesionó, ahora volvió, y se volvió a lesionar, entonces lo tenés que recuperar, tenés que recuperar a Ceballos, tenés que levantar niveles en la mitad de la cancha, hoy vimos 10 minutos de Varela, de Paul Fernández, y de Medina, decimos, pará, está fluyendo el fútbol de Bojan, pero fueron 10 minutos, y después se apagaron. A partir del octavo de final de Copa Libertadores, no podés apagarte, no podés apagarte tanto tiempo. Es que alguien lo dijo, no sé si fue el Cholo, o alguno de los chicos, que Boca cuando se equivocó dos o tres veces, y perdió la pelota, Colo Colo erró, o vos lo dijiste. Claro, un equipo de más jerarquía no te perdona, y no te perdona, y te quedas afuera, entonces, bueno, tenés dos meses para minimizar los errores, hoy fueron muchos, especialmente en primer tiempo, perdió muchas pelotas, Boca, entonces tenés que minimizar esos errores, tenés que levantar niveles individuales, tenés que seguir fortaleciendo el nivel grupal, la salida, las asociaciones, definir un equipo. Sí, después hay que ver, esto es para más adelante. pero perdóname, negro, a propósito, lo que está diciendo Lomba, Boca se tiene que refundar, futbolísticamente, pero hace rato. Yo pienso igual, está demorado el proceso hace rato, pero refundar, por eso cuando Almirón, vos decís, salen jugando de abajo, arriesgan mucho, sí, es verdad, porque tanta dificultad, pueden tener un jugador, y bueno, también lo presionan, le agarra la inseguridad, tampoco está, es obligatorio que si te vienen a presionar, y corres un riesgo de perderla, no la levantes para después, no sé, ir a la segunda pelota, nadie, alguna vez a capa, con Magallán en gimnasia, le decían, pero cómo, Magallán perdió un par de pelotas, pero yo no le digo que la pierda, si ven que está apurado, tirá la larga, dale, tampoco le estoy diciendo eso, entonces, ¿sabes quién fue? No fue Magallán, fue Masuero, ah, Masuero, perdona, más pobre Magallán, la ligó Magallán, perdón Lizandro, doctor Magallán, ¿entendés? Y dijo eso, yo no le digo que la pierda, ahora, ahí está la inteligencia del jugador, pero, este equipo hay que refundarlo, futbolísticamente, porque, yo pienso también, yo creo que en algún momento, lo deslizamos con Gustavo, Boca tiene, la buena noticia de Boca hoy, es la clasificación, y dos meses para trabajar, y reacomodar un montón de cosas, para un salto grande, yo creo que le falta un, le falta mucho, y no quiero ser, le falta mucho, y no quiero ser reiterativo, y no por escarbar en el pasado, pero, ahí se, se delata, se ratifica, que perdió cuatro meses Boca, perdió cuatro meses de trabajo, para, ver si el plantel, y si, si el plantel era como creía Román, que tenía, por lo menos, puede haber cambiado de opinión, con el rodado, de los partidos, ¿no? Pero cuando arranca este año, Román estaba conforme, con el plantel, y hoy, Almirón no, y tal vez Román tampoco, digo, y de ahí también empieza a buscar, refuerzos, y en la línea de juego, en la búsqueda, de una, fórmula, de, de trabajo, y de, y de, y de justamente, de lo que se traduce en la cancha, eso de tiempo, vos, te faltó, porque además, te faltó la pretemporada, fíjate, estamos hablando de lesiones, de lesiones y cuestiones físicas, te faltó, eh, aceitar la, la idea que tuviste que hacerla, asegurando la, la clasificación de la Copa Libertadores de América, y ahí si querés, y esto no lo minimiza, eh, pero hay una ventaja, no lo minimiza, insisto, porque si no salen los buites rápidamente, que, que tuvo un grupo de primera fase de Copa Libertadores, amigable. Bueno amigos, eh, cerramos desde la bombonera, dale negro, lo único que, está escuchando un amigo, está escuchando un amigo, que tuvo un par de días complicados, no lo voy a nombrar, tuvo un par de días complicados, y dice que bueno, eh, se puso a escuchar un otro programa, a ver si se sentía mejor, y dice que va a pedir que lo dejen, diez días más, después de escuchar el tabús. no, yo lo que voy a pedir es que, no puede mandar audio, está tan mal, si, si el chileno se puede despertar, está durmiendo el chileno, se levanta muy tiempo, se durmió, no, se durmió de verdad, pero arranca como a las cinco de la mañana. jamás. Ahí está, ahí está, ahí apareció. La voz negro, tu asistente, ¿te esperó o ya abandonó? No, Mili está por acá, Mili está por acá. Te puedo trabajar justo hoy, qué bien. Se está sacando fotos. Foto con Román Mediante. ¿Qué partido, qué transmisión se viene hoy en Radio Mitre? ¿Qué partido? ¿Y hoy se anuncia la despedida de Román? ¿Hoy se anuncia especialmente la despedida de Román? Ah, jueves. Jueves, sí. Che, Messi en Boca no, ¿no? O sea, el 25, sí. No, pero para, si el 25 viene a la bombonera a jugar un partido. Ah, ya sé, el 25, sí, ya está. Pero para, vos de qué estás diciendo, Messi en Boca, qué significaría, traducí. Que viene a jugar en Boca, si se juega en Boca el partido. O sea, una cosa es que venga. Un amigo diría, va a jugar a un Intercountry como el Inter de Miami, no puede venir al fútbol argentino. Bueno, si querés mandarle salud al amigo que tal vez está escuchando, pero que digo, es una cosa, es decir, viene a jugar el partido de despedida de Román, al día siguiente del partido de despedida de la fiera Rodríguez, y otra es viene a jugar a Boca. Yo muero por Messi jugando a la Argentina, y a Nelo relatando todos los partidos de Messi. La campaña de Neubels. A Nelo le daría lo mismo Boca o River igual. Yo creo que sería una carnicería. Qué bien está Neubels, eh. Creo que sería una carnicería. Qué bien está el equipo de gringo. Advierto por un mensaje que recibo que sería una carnicería, si viene a Boca. Sería hermoso, sería hermoso. Qué lindo que esté bien, porque él cuando está bien empieza a tirar tiro para todos lados. Está hermoso. No sé a quién te referís. No, no, un amigo que tengo. G.A. Chau, Tommy, Tommy, Carlitos. Abrazo grande. Abrazo, gran tarea. Gran tarea a nuestros amigos. Chau, Carlitos. Abrazo grandote. Bueno, muy bien. Bueno, Lomba, ¿está tranquilo o sí? Sí, ya todo el mundo está tranquilo. ¿Qué pasó? Un día. Hicieron calentar a Lomba. A Lomba. No conozco a Lomba caliente. Algo que lo fastidió. Pasan cosas. Pasan cosas. Bueno, un abrazo grande. Gracias, mañana. Gracias, mañana. Ahí seguimos. Amigos, gracias por todo, eh. Abrazo. Chao, negro, gran trabajo. Chao, Bepi. Por favor, un placer y gracias al chilenos Salinas, a todo el equipo y a toda la producción con Maxi, con la bestia surda. Bueno, con toda la banda. Y a todo el equipo técnico de la radio allá en la mesa también, eh. Abrazo enorme para todos. Se está apurando la bombonera, amigos. Pero sigue el supermitri deportivo, eh. Mañana River. Abrazo. Abrazo. Negro. Abrazo. Perdón. Sí. Ya se fue la plata. Para que hay un mensaje más, seguramente. ¿Qué pasó? Sí, en los mensajes. ¿Qué dice? No, concluyó. Que sí. Que ya está ahora. Concluyó. Decilo, Enzo, decilo. Pero no le contesté, decilo que dijo. ¿Qué dijo? Silencio piadoso, negra. Silencio piadoso. Perfecto. Bueno, andá tranquilo, negro, andá descansado, que tenés un viaje largo. Abrazo. Bueno, amigos. Chau, chau, chau. Chau. Negro, Bulo, Lombardi, toda la banda, Torre, Montivelli, el chileno Salinas, todos, todos, este, te redondean una enorme, una enorme transmisión desde la bombonera. Eh, la mano viene así, Info, Noticias, y a la vuelta. Quiero saber cómo forma River. River Fluminense, arrancamos ahora la transmisión. En este momento, después del Info. Super Mitre Deportivo. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Cielo cubierto en la madrugada de Buenos Aires, 18 grados la temperatura. No se puede traicionar el cambio, lo dijo Mauricio Macri durante su visita a Córdoba, al cuestionar la idea de Rodríguez Larreta de sumar a Juan Esquiaretia, juntos por el cambio. La veo muy bien plantada a Patricia en sus propuestas, lo veo Horacio muy comprometido con generar una propuesta también. No entiendo estos movimientos que como que desajustan el eje que es el cambio, Acá yo siempre he dicho, lo importante es el cambio, ¿no? O sea, somos el cambio, no somos nada, el cambio y la unidad son importantes, pero en este orden, ¿no? El cambio primero, no se puede traicionar el cambio. El Frente Renovador insiste en evitar las PASO, pretenden que haya un candidato de unidad en el oficialismo. Lo manifestó el ministro de Transporte, Cerjano Sergio Massa, Alfredo Giuliano. Tenemos en este caso que analizar cuál va a ser nuestra participación dentro del proceso electoral. Somos parte del Frente de Todos y por supuesto que continuaremos en el Frente de Todos trabajando en ese espacio político en la medida en que el Frente de Todos demuestre la voluntad de ganar las elecciones. El líder del espacio del Frente Renovador que es Sergio Massa tomará la decisión de cuál va a ser su participación. Tiempo. Se indica para hoy miércoles 7 de junio en Capital Federal una temperatura mínima estimada en 16 grados, la máxima en 20, lloviznas o durante esta madrugada, niebla en la primera hora de la mañana, luego cielo cubierto en el resto del día. 18 grados la temperatura, noventa y tres por ciento la humedad. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar Super Mitre Deportivo Bueno, lanzados a la aventura de un partidazo. La verdad, un partidazo. ¿Cuánto hace que lo estamos esperando? 7 de junio, River Fluminense en el Monumental. Partidazo, desde todo punto de vista. Con, por supuesto, un River que no atraviesa la mejor versión y demás, que no está convenciendo últimamente, que tiene problemas defensivos, con Armani, que es un pilar fundamental en un tiempo de dudas, de incertidumbres raras en él, que generalmente es un tipo de una garantía insuperable en el arco de River, con dificultad en el medio, con poco poder de fuego, poca congresión, pero con algo latente y que creo que puede explotar en cualquier momento. Ojalá que sea frente a Fluminense. River es un equipo que todo el tiempo insinúa, muchas veces más de lo que concreta, pero es un equipo que tiene variantes, alternativas, jugadores que pueden jugar un poquito mejor, un poquito peor, que tienen un gran relieve como Nacho Fernández, Barco está mejorando, De La Cruz para mí sigue siendo un jugador muy valioso, de hecho se va a ir al Flamengo por una millonada de plata, Aliendo está en un momento bárbaro, hay que ver ahí en el medio, como si Nenzo Pérez, porque mañana Rives va a jugar sin el sostén fundamental del equipo, que es ese Nenzo Pérez-Aliendo. Es una baja clave. Es una baja estructural. ¿Se entiende? Desde el rol y desde la cabeza. Tal cual, tal cual, porque Aliendo va, ponele que Aliendo se quede, más posicionado de cinco, ahora es una pena perder un jugador que llega al área por sorpresa, llega más al área por sorpresa que los más creativos. Mirá lo que te digo yo. Es que en el último mes, el mejor jugador de River es Aliendo. Claro. Sin duda. Entonces, mañana no va a poder hacer eso. Pero además tiene que ver con Aliendo con Enzo Pérez. ¿Sí? Y con lo que es en el rol del capitán manejando un partido, pesado. Es un partido muy pesado para River. ¿Sí? En el que tiene que no solamente ratificar lo mejor de la idea, sino que necesita ganar. Sí, sí, claro. Necesitas ganar. O sea, no es épico para River pasar primera ronda. Ahora, sería, futbolísticamente, después hay que ver los partidos, ¿no? Pero desde el enunciado, desde el título, ahora a la distancia, y sin ver qué pasa, un escándalo que River queda fuera de la primera ronda. Una catástrofe para River es quedar eliminado. Desde lo económico, no, no, desde lo futbolístico, desde lo económico, vos te estás proyectando... Pero vos viviste otro tipo de catástrofe, de pilo maestra. También vos la entendés, la primera ronda para River. Hace ocho años que River es protagonista de todas las compañías. No te quiero escuchar mañana si River juega bárbaro y le gana bien al Fluminense. Ojalá que sea de esa manera, pero yo coincido... Pará, pará. Es lo que mereces, lo que necesitas. Yo coincido en lo que dijo el Cholo. El Cholo dijo que necesita ganar. Y en River, saben que lo que necesitan es ganar más allá de las formas en este partido. Obviamente, lo mejor es ganar cuando viene. Lo cual, con buenas formas, está más cerca de ganar. Pero no está... Pará. Vos vas a San Lorenzo, por tomar un ejemplo. Sí. San Lorenzo está armado para alguna vez a sacar provecho de alguna potencialidad propia, de algún error del rival, y listo. Después se cierra y no le entras. Porque es la naturaleza de San Lorenzo. Porque ahora Isúa tiene que buscar darle un salto de calidad. ¿Sí? Al equipo. Más frescura, todavía ayudar al perrito barrio en la creatividad, llegar más, generar más situaciones de gol. Bueno, veremos si lo logra. Es un equipo que los partidos, es por un gol o dos a lo sumo. De tanto en tanto. Aunque estén cerca en la tabla, para mí no son comparables. No, no, pero yo no comparo. Digo que la naturaleza de San Lorenzo es un equipo rocoso, un equipo con un gran compromiso, inteligente tácticamente, que aprovecha lo poco que genera, las pocas situaciones. River genera mucho. No es la naturaleza. Entonces vos decís, si River va a buscar un partido, gana uno a cero y listo, va en contra de su naturaleza. River tiene otra ambición, otra búsqueda. ¿Puede ganar uno a cero? Sí, bienvenido sea. El tema también que... Pero River tiene que desplegar su fútbol. Está bien, pero juega contra River brasileño. Sí. Con brasileño que en un momento River se desbocó y la pasó mal. Allá, con contingencia de juego... Eso no lo puede volver a repetir, Cholo. Lo de River contra el Fluminense. Los últimos 20 minutos fue un equipo de potrero. Nunca se vio una cosa igual. Estaban todos adelante, ninguno defendía. El arquero pobre que... Y le entraban cinco tipos mano a mano con un armario. Es que ahí hay una parte... Era un equipo de potrero. Hay una parte del estilo de River que mañana, llegado el caso, tendrá que dosificarlo. Tal vez si puede hacerlo y brillar contra el Fluminense, bienvenido sea. Será espectacular. A River le ha... Y además es... La verdad, como espectador ajeno a la camiseta, es muy lindo ver a River. Ahora, hay una parte en la cual no tenés que enseguecerte por la grandeza del escudo ni por el eslogan. A eso voy yo. A ver. Claro. Hay un momento en el cual el abonado más caro del país, en River no alcanza con ganar, los cambios tienen que ser ofensivos. Y esto no lo digo como crítica a Demichelli que se me entró en la información, que lo que veo me gusta. Sí, lo que veo es que mañana es un partido distinto. Mañana es un partido que tenés que asegurar la clasificación en la Copa Libertadores de América. Contra un reloj brasileño. Entonces no es lo mismo, sí, no es lo mismo un partido, el torneo local que la Copa Libertadores de América. Y no es la misma la urgencia, porque el torneo local te da reloj. Bueno, pero esperá. Ustedes van a recordar un partido con muchos de los jugadores de este plantel. La mayoría, salvo uno o dos. Cuando Vélez lo deja fuera de la Libertadores el año pasado a River, Vélez, ¿qué le propuso? Un partido muy físico, muy físico. En la cancha de Vélez lo pasó por arriba. Le fue presionado alto. Toda la pelota dividida. Lo llevó al peor de los lugares a River, al peor de los lugares. Al peor de los lugares. Si no era por Armani en linier era 3 a 6. Le ganaba 3 a 6. Tal cual. Lo llevó a un partido físico. Que Armani, me acuerdo, sale de ese partido y dice, bueno, si no entendemos lo que es jugar partido de Copa Libertadores estamos... Una cosa sí, dijo, como diciendo que al equipo le faltaron pelotas, huevos. Bueno, eso de por sí, si el partido se da así, por supuesto que tenés que afrontarlo. No creo que mañana el Fluminense plantee algo así, porque no está en su naturaleza. Es un equipo rápido, es un equipo muy ágil, es un equipo de pegada fuerte que vos no tenés que darle agujero, espacio donde ellos puedan aprovechar. Ahora, la duda mía es si no tenés a Enzo Pérez para hacer ese doble 5 con salida porque los dos salen fenómeno. Con Aliendro ahí pueden quedar muy expuestos. No solo los volantes sino los defensores. Y estos tipos son rapidísimos, son muy veloces. No es Vélez. No es aquel Vélez del cacique que le pegaron fricción, las pelotas de vida eran de Vélez. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Sí? Para no perder la posición de Aliendro lo ideal sería que juegue Kranevíter. Pero allá repasábamos que Kranevíter viene con 45 minutos en reserva con Talleres. 20 minutos jugó el último partido que había jugado River. 15 había jugado con Platense y había jugado 20 minutos en otro partido. Arma el equipo. Arma el equipo. Muy poco en realidad. Arma el equipo como para ser bien concretos en el análisis. Yo creo que va a volver Paulo Díaz que va a apostar a Paulo Díaz González Pires que más jugó siempre. ¿Qué pasa? Hay alguien ahí que se está mirá se está filtrando los mensajes los mensajes están ahí está hay gente que deja mensajes y agradecemos enormemente dale Armani Herrera Paulo Díaz González Pires remarco esto de la dupla central porque la que más jugó con Demichelis y la que mejor le funcionó jugaron nueve partidos juntos Casco porque Enzo Díaz está lesionado de cuatro Herrera dijiste sí sí hasta ahí la defensa la mitad de la cancha Aliendro de la Cruz yo creo que Solari va a arrancar más volanteando que como volanteando tal cual que como atacante como ya lo hizo en los últimos partidos Nacho Fernández Barco y Beltrán como referente de área como el nueve del equipo más allá de que no es el típico nueve que quizá a muchos nos gustan me gustaría ver pero bueno al técnico le ha funcionado bueno vayamos diseccionando el equipo el equipo es un todo ¿no? el equipo es un todo sí señor siempre es un todo pero no sé por ejemplo hoy Boca generó varias situaciones de gol muchas situaciones de gol ahora después defensivamente tuvo unos quilombos bárbaros lo presionaron alto y en el primer tiempo lo incomodaron hay que ver qué tipo de partido se da Rive tiene todos una infinidad de argumentos para jugar un muy buen partido del medio para adelante ahora con Nacho con Solari Beltrán aguantando que Gaby no le guste pero hace ese trabajo sucio pero llegan tienen que llegar los volantes obviamente Casco pasando Herrera pasando porque Herrera va también todos los tiros a veces termina muy mala jugada tema es qué pasa cuando perdés la pelota cómo te reagrupás cómo te lo que hablábamos ayer con Pacini cómo te reagrupás para no quedar expuesto y para no quedar mal parado que fue un poco lo que le pasó en Brasil en esos 30 minutos fatídicos del final porque hasta hasta los 15 minutos del segundo tiempo el partido fue dentro de todo parejo de hecho sobre todo a Rive le cambia el partido a partir de la expulsión y de los cambios donde termina reconociendo el propio Ademichel y que quiso jugar con una línea de tres con dos laterales y que terminó saliendo mal el partido de mañana además digo que Fluminense que no llega en el mismo momento que llegaba el partido de ida el partido que se jugó en Brasil porque en ese momento venía de ganador venía de eliminar a Flamengo ahora es al revés Flamengo lo eliminó no viene tan bien en el Brasileira o más allá de la recuperación el domingo pero qué tiene a favor juega con dos resultados mañana Fluminense hoy en realidad Fluminense con un empate se asegura el primer puesto prácticamente viene de local además y después juega el último partido con Sporting cristal puede jugar con una desesperación de River viene a jugar con él pero es un equipo que va a esperar a River yo lo que creo además es que Fluminense si puede matar a River claro lo va a tratar no va a pasar lo de Tigres de México lo de Tigres o lo de Palmeiras con Boca y ya fue con suplentes a la altura si lo puede sacar de la ruta a River si mañana Fluminense le puede dar el golpe lo va a sacar si puede igual no pasa por el mejor momento no lo que decía recién porque los últimos cinco partidos bueno ganó el último ganó el último con Bragantino dos a uno un buen equipo si si gerenciado siempre decía algo Carlos Bianchi que me quedó a los brasileños hay que ganarles sin que se den cuenta son brasileños son brasileños tienen una baja muy importante en el lateral izquierdo gran observación no solamente de Marcelo sino que tampoco está el suplente de Marcelo que es Queno y van a improvisar con un lateral derecho en esa posición el tema es que este River el tema que este River no es el de Gallardo que en una de esas te cortaba en la cancha en la mitad ponía a los zagueros en el círculo central y listo te presionaba y jugaba a recuperar inmediatamente la pelota ese es el tema entonces que aparezca que quede puesto en defensa que no tenga esa estructura del sopere y aliendo como para por lo menos cuando vos ensuciás la jugada del rival para que a los defensores no le llegue tan armado bueno yo creo que ahí está ahí está la gran clave después yo confío en Nacho en Barco en el Pogaliendo en el de la Cruz River va a estar jugando antes que el partido que se va a jugar en La Paz donde van a jugar Destroche y Sporting Cristal porque quizás hasta podría haber jugado con un resultado a favor porque hay algo que es real si Destroche no consigue ganar la Sporting Cristal que podría llegar a pasar River hasta perdiendo todavía se daría con chance a la última fecha pero River tiene que ganar porque no River tiene que ganar realmente no va a saber lo que va a pasar después yo entiendo los temores que tenés que hoy no vas a dormir que vas a tener complicaciones que te vas a tomar dos pastillas yo te entiendo yo te entiendo pero es un enorme partido para que River este River de Micheli con tantos vaivén y tantas oscilaciones que mejor que poder meter una gran actuación que yo creo que River puede dar porque ha tenido ratos muy buenos desde que está de Micheli otros no tanto si hoy es muy regular River si ahora ha tenido momentos muy buenos que van a poder tener un partido más completo este en donde si supere claramente al rival y de verdad se transforma en un equipo mucho más poderoso y más potente creo que tienen las herramientas tiene los jugadores es un equipo con determinado ritmo con explosión bueno a veces le falta en las dos áreas viste muchas veces pierden su propia área hasta por errores de Armani y últimamente no concreta en proporción muy baja a lo que genera mirá los ping pong que estaban hablando recién de Boca mirá los ping pong las cantidades de insinuaciones que tiene River le falta potencia es verdad River ha goleado en pocos partidos bueno pero genera situaciones después le hizo cuatro goles a Porting Cristal sí pero genera muchísimo con unión debió haber ganado por una diferencia de tres goles con Independiente ganó por dos y debería haber ganado con Vélez el otro día con Vélez el primer tiempo primer tiempo el primer tiempo era para 3 a 0 pero a ver si ve ponele River mete vos me dirás bueno pero Fluminense no es Vélez sí perfecto si mete un primer tiempo a la altura de Vélez el otro día dominante con eficacia sí bueno por eso te digo hay un problema en las dos áreas que tiene River después en el medio no es que lo superan ¿quién lo superó a River? la verdad ¿quién superó? ¿qué equipo lo superó? Talleres sacá a Fluminense Talleres lo superó Talleres lo superó le jugó un partido bárbaro le jugó un partido bárbaro lo hicimos juntos Talleres y Fluminense Talleres lo superó Fluminense 20 minutos de Stronses de Bolivia pero un partido con los atenuantes de la altura sí sí pero le ganó bien y con un partido que se habla a partir de un error de Armando igual River jugó muy mal ese partido ese partido fue uno de los peores de River en el año porque no le daban la pelota al compañero se la daban todo a lo contrario entonces es muy difícil jugar así dicho sea de paso Talleres se va a cruzar de nuevo en el camino de River va a ser rival de Copa Argentina sí señor qué partidoso hoy le ganó a Chacarita qué partidoso otra vez las barras protagonistas vieron el gol de Nahuel sí otro de ese gusto no lo vi me dicen que fue un golazo ¿cómo fue? contalo maravilloso contámelo ¿cómo fue? se la picó al arquero pero se la picó como el otro día a Marinelli pero fue extraordinario porque además venía de atrás le roba la pelota al defensor y se la termina picando Gallardo lo quería para River antes que se fuera a España antes que se fuera afuera bueno pero volviendo a River partidazo muchachos partidazo yo no se puede apurar las horas el calendario vos ya te gustaría ser 21 a 30 que arranque ahora sí sí partidazo ¿quién es el arribo Paulo? Wilmar Rolda un amigo de la casa hoy volvió Daronco volvimos a ver el trabado Daronco Daronco todavía nos debe una ¿no? no digo que nos debe una nota Daronco fue el de River Independiente claro el penal de Pinola fue el penal el penal de Pinola Benítez por eso fue Daronco por eso por eso nos debe una que es Bozó nos debe una nota Maxi lo está buscando hace Castaneda lo está buscando hoy no tuvo problema no no pero yo creo que escuchame una doble amarilla no sé capaz que capaz que nos nos da ahora una nota una charla pero nos debe una nota ¿qué le preguntarías a Daronco? ¿a Daronco? no no le preguntaría nada ¿qué es? pero todavía es duro pero bueno igual ese partido lo ganaba pero cinco años Wilmer Roldal es alguien solta Wilmer Roldal es un hombre de experiencia me parece también para dirigir un partido con el peso de River Fluminense es un hombre de la casa bien de Comebol pero es de experiencia ¿qué querés insinuar? no 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 estoy al contrario yo creo que es un ¿qué sería un hombre de la casa? vos disfrutaste mucho con Wilmer Roldal ¿no? no 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 tanto ¿qué voy a disfrutar? papá obvio era cuando decide la casa no no vos estás confundido vos estás confundido Ruiz Amarilla y Wilmer Roldal que metía no pero Roldal es mucho más joven no tiene nada que ver con esa generación no menos número a mí no es imposible hay 20 años de diferencia no por favor era el que venía atrás por favor ¿cuántos años hace que dirige Roldal? Wilmer Roldal estuvo en toda la copa que ganó River ahora últimamente pero jugaba fenómeno eso estaba sobrevolando cuando decís que eso estaba sobrevolando ¿qué dice que de la casa ¿qué significa? ¿que es localista? no no un hombre un hombre bien de Comebol que la Comebol lo tiene muy bien nunca diríamos eso no sé por qué y es de los pocos 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 que no se deje influenciar por el bar que si él cobra algo y está seguro por más que lo llame y lo vaya a ver no cambia la opinión y pasó en Argentina en Argentina-Venezuela en aquella jugada de Armani que el VAR quería cobrar penal y él no lo cobró es un hombre de mucha personalidad River además de perder a Enzo Pérez no va a contar con Emanuel Mamana finalmente más allá de que venía entrenando en forma normal de Michele y de ahí seguido no concentrarlo porque no lo quiere apurar van a esperar hasta el partido con Banfield seguramente ahí vuelva a estar convocado y tampoco está Salomón Rondón que fue expulsado en el partido con Sporting Cristal a aquel tumulto en el final del partido error no forzado un error no forzado si vas y haces lo que no tienes que hacer expulsan estoy diciendo eso un error no forzado se equivocó Rondón que lindo y la sacó un amigo de Tarón y la sacaron Marata ese día porque fue solamente Rondón cuando podrían haber sido más esa es la realidad después de lo que pasó en ese partido pero bueno no va a poder contar con él al igual que Enzo Pérez decíamos ¿ustedes piden a Borja? ¿o yo entendí mal? el conductor pero me pareció que Pilón debe estar enloquecido Pilón lo tiró ahí para mí para mí claramente el mejor no de River saltando en el camastro yo dije que el mejor momento de Beltrán y entonces ¿por qué pedís a Borja? porque es más goleador Borja sí contra Bele ¿cuál fue el último partido? Fécil Justicia por lo lamentable que pasó todos sabemos no el partido anterior fue fue contra contra Bele ¿no metió un gol el Beltrán? sí y le atajaron un penal a no está bien pero no quiero porque Borja también metió el penal no lo quiero cuestionar por ahí porque metió el penal contra Borja Beltrán está haciendo un trabajo aparte que es más en lo que pide por ahí para jugar por ahí para si juega Solari y porque Beltrán llega bajo el arco yo creo que no no yo digo si juega Solari yo para mí es más para Borja que para Beltrán a mí Beltrán está claramente hoy por encima de su actualidad que Beltrán perdón que Borja Beltrán está por encima de Borja un tema importante en River tiene que ver con la habilitación al estadio ah pues contá eso contá eso porque la gente anticipábamos que esto iba a pasar que River iba a poder jugar con todo el estadio incluso con más cantidad de gente por esto que decíamos que mañana se inaugura hoy en realidad la tribuna inferior Belgrano casi 4.000 hinchas más van a ingresar ¿sabes lo que va a hacer la cancha? la cancha va a explotar cantidad de gente y eso puede llegar en fruit también eso es siempre a favor a menos que con el correr de los minutos o sea ¿haben la bombonera? vuelvo un segundo nada más escuchó en el momento del movete en el primer tiempo si pero River no ojo que River puede tener un serio problema mañana con el tema de la cancha si llegan a entrar por ejemplo bengalas River ya tuvo que pagar dos multas no no pará porque esto ya se lo advirtieron a River y River lo sabe si llegan a entrar bengalas después de dos advertencias y multa lo que te corresponde es suspenderte la cancha en River hay un pedido justamente a la seguridad a la policía que haya mucha requisa para evitar justamente que puedan entrar con bengalas al partido de mañana además de todo lo que tuvieron que arreglar con la fiscal Celza Ramírez para que le termine autorizando que se pueda utilizar la tribuna bueno que hay seis puntos como para repasar de lo que va a tener que cambiar River el primero va a poner un cordón humano de seguridad en las tribunas altas tanto en la Cibori como en la Centenaria y esto estaba bien lo que decía ayer Fernando decía que lo mismo que le pidieran para la Cibori se lo tenían que exigir para la Centenario ayer lo remarcaba Pacino y decía porque una tribuna si la otra no si son iguales y no está abarrado por eso la han pedido para los dos ¿cuánta gente se ha habilitado a la Cibori donde pasó el hecho tan desgraciado River perdía todo ese sector no no pero está habilitado con este agregado ¿cuánta gente puede haber mañana? con el agregado 86.000 ¿sabes lo que va a hacer esa cancha? va a hacer una cosa de lo que hay que ir temprano oye decir a Gabi que va a ser a las 10 de la mañana tranquilito se come una milanga ahí en el River somos privilegiados en eso ¿cómo? somos privilegiados por el lugar donde ingresamos no está bien pero hay que llegar hay que llegar con tiempo mañana hay que ir temprano porque la verdad que va a ser una multitud y ojalá que sea un creo que están dadas las condiciones para que nos entreguen un gran partido prohibición de cualquier tipo de bandera para la tribuna superior chau la bandera de palo bandera grande cualquier tipo de bandera tanto en la Centenario como en la Siguri no se puede ubicar ahí en la baranda como antes por lo menos el pedido por ahora es ese suspensión hasta ahora lo hacían si es más ahora el último punto va a ser bastante ruido suspensión por dos años sin acceso al estadio para quien se suba a las barandas que fue un poco lo que remarcábamos que ya la voz del estadio lo venía remarcando todos los partidos de hace 20 años esto no es de ahora pero lamentablemente hasta que se cobró una vida no se cambiaba colocación de carteles informativos después se va a empezar a utilizar un láser fotografía de alta calidad y drones para identificar a quien no cumpla el punto anterior es decir a aquellos que se suban a las barandas para poder identificarlos para después también sancionarlos hasta dos años de sanciones ¿todas estas cosas fueron por pedido de la fiscal? fueron lo que arreglaron con la fiscal para que finalmente la tribuna Sibori pueda estar habilitada la fiscal es Elsa Ramírez ¿no? sí y lo último que se va a hacer derecho de admisión para todos los infractores del partido ante defensa y justicia es decir todos los que estaban en la baranda que puedan ser identificados porque no es tan fácil tampoco por más que tenga cámara firmación todos esos socios ¿y cómo hace para...? los van a tratar de identificar y los van a sancionar y los van a suspender bueno hola hay fotos hay videos no, no está bien sí, sí puede haber mucho material después la idea es identificarlos y River tuvo que acceder a algunas cuestiones por eso digo es el punto más polémico porque te van a decir no, bueno pero esto no existía y lo van a aplicar ahora sí, lo van a aplicar ahora porque en realidad lo que no está permitido históricamente y que siempre se pide con la voz del estadio es que se suban a las barandas claro incluso cuando en Lima hace poco River fue a jugar y tuvo ese problema en la tribuna con el porting cristal eran porque también estaban en un lugar donde no tenían que estar los hinchas de River sí, sí, sí por eso empieza la pelea entre la policía y los hinchas de River digo, lamentablemente esto se ha transformado en algo normal que hoy tenés que cortar por Lozano ¿cuál es Lozano? la sanción a los socios bueno, ¿a qué hora arrancamos la transmiguaucho? 21 horas porque el partido 21 a 30 bueno, impresionante partido y pegado el supermítere deportivo no, pero no se pierda mañana el partido el comisión todo, todas las 9 de la noche con el señor Aleno estamos en un trámite a ver, ¿qué está? con la producción Gaby y demás ¿para? yo no sé si llegamos para esta semana con el tema de los partidos pero a más tardar la semana que viene creo que vamos a tener un invitado estrella pero para el que vos dijiste que podía venir el jueves, viernes no, yo no dije nunca nada sí, sí a ser dijiste ¿estrella? ¿qué nivel de estrella? yo creo que va a ser va a sorprender porque yo creo que es alguien que no es de ir a los pisos de los programas o sea que va a venir ¿en serio? va a venir al piso sí, sí a charlar con el señor Alenilo ahora hay dos cosas estoy enloquecido por el partido de mañana o de hoy ya y estoy enloquecido por la nota no, no, no no podés jugar así con mis sentimientos tenés que volar con tus pensamientos volar con los pensamientos volar volar el volar super mitre deportivo ¡Gracias!